para estar con todos ustedes en la siguiente hora en donde hablaremos de milagros. ¿Usted cree que simplemente ya no existen? ¿Que es algo del pasado al que solo podemos tener contacto a través de historias y de anécdotas contadas por nuestros familiares o amigos? El día de hoy nos acompaña un hombre con una trayectoria inmensa que además de todos sus logros profesionales se ha ganado el cariño, el aprecio y el respeto de la gente por esa sensibilidad humana y me refiero al doctor Lorenzo de Anda y de Anda que nos viene a presentar su libro Siete Milagros. Bienvenido doctor. De verdad que lo invito a que participe con nosotros marcando nuestras líneas telefónicas 2020-8865-01800-226-2565 y desde este momento le digo que nuestro invitado ha traído como cortesía para ustedes algunas de sus obras para que se los puedan llevar a su casa y ahora sí que tener oportunidad de reflexionarlo con su familia. Tenemos tres libros de Siete Milagros, tenemos uno de El Lenguaje Inteligente que también lo recomiendo muchísimo y tenemos los CDs 70 Máximas Políticas y para escuchar en los momentos difíciles todos de la autoría del doctor Lorenzo de Anda. Doctor, ¿cómo es que decide escribir este libro de Siete Milagros? Bueno, pues desde hace muchos años pero fue el ver a un amigo muerto después de haber estado platicando con él unas horas antes estábamos en secundaria y me impactó mucho entonces comienza uno a especular y dice pero la vida no termina después de la muerte física tiene que haber algo entonces comenzamos a poner la lupa así como con el lenguaje inteligente en los hechos de la vida diaria entonces fuimos encontrando muchos sucesos que nos parecieron que rebasaban la ley de probabilidades o que estaban de uno a diez mil o a cien mil que se presentaran y cabe dentro de la definición del diccionario de la Real Academia para no entrar así a la dimensión metafísica o de la filosofía hacerlo simple del concepto de milagro del diccionario de la Real Academia que es un hecho que rebasa las leyes físicas y el otro es un hecho extraordinario pero hay un elemento también que podía caber dentro del segundo aspecto que es el de algo que sucede y que tiene pocas posibilidades de que se pudiera surgir ya fuera del contenido del libro que son situaciones que señalamos ahí de que algunas rebasan las leyes físicas otras son asombrosas pero hemos perdido la capacidad de asombro ahora con la tecnología ya un niño puede tener en sus manos una computadora como un juego con una capacidad diez mil veces mayor que las de Alamo Gordo en Nuevo México pero fíjense a través de este libro Siete Milagros a través de la de la pluma de esta capacidad que tiene para comunicar el doctor Lorenzo de Anda descubrimos que hasta la propia tecnología puede ser testigo de un milagro pero vamos a continuar vamos a profundizar en este tema si usted tiene preguntas si usted ha vivido en carne propia un milagro lo invito a que marque nuestras líneas telefónicas veinte veinte ochenta y ocho seis cinco cero uno ochocientos dos veintiséis veinticinco sesenta y cinco vamos a esto que nos ha preparado Alberto de la Garza naturaleza yo creo que es interesantísimo pues el tema está sobre la mesa y yo creo que es interesantísimo sobre todo doctor no sé si usted de acuerdo conmigo en una sociedad cada vez más materializada una sociedad más preocupada por la apariencia física por el tener que el ser yo creo que la falta de fe puede ser una un denominador común en la mayoría de las personas como creer en milagros yo creo en realidad lo contrario de que hay mucha fe y que con las personas con las que platicas a veces ha mantenido un oculto así por sobre todo en la adolescencia de cosas extraordinarias asombrosas bueno por lógica si es asombroso es está dentro de la del milagro pero esos eh al hablar con otras personas casi casi todo yo creo que más del noventa por ciento dice ahí me sucedió esto pero también ahorita había la introducción muy bien preparada de Alberto de la Garza de de que hay que tener mucho cuidado con los supuestos milagros hay mucha hay charlatanería hay muchos fraudes y hay fraudes el uno que pasó en San Antonio Texas después de estuvo como tres o cuatro años con un vigor y la gente y luego en Saltillo y en otras partes yo creo que el que juega con los milagros como el que juega con lo divino puede causar un daño muy grande a la fe de las personas pues la mejor forma de demostrar la existencia de los milagros es viviéndolos pero viviéndolos y utilizar así como el lenguaje inteligente buscar las condiciones reales de que se pueda justificar como es un milagro uno de los que me han sucedido durante las últimas semanas las últimas cuatro semanas se relacionan con eso con cosas asombrosas pero cuando comenzamos el programa te decía yo de de la maravilla de que seamos de la tecnología que como está basada en los en los ceros y los unos nada más un cero y uno no un switcheo y decía que un niño tiene más poder cibernético en sus manos que la que tenían en el mil no en los mil dos cuarenta cuatro cuarenta y cinco con las primeras computadoras todas las las de tarjetas entonces te pones a pensar dices pero por qué no se asombra la gente porque lo tienen los demás y psicológicamente cuando ya algo asombroso lo tienen varios ya deja de ser asombroso y se pierde esa capacidad intelectual que se tiene para ver que es algo que rebasa las capacidades físicas del hombre fíjese doctor algo que me impactó de su libro y que viene al principio es esa anécdota de cuando era niño esa influencia de pronto de alguien que te dice no hay Dios y que empieza el análisis y la reflexión cuando dicen Dios te conoce a través de cada uno de tus cabellos usted usted hace y escribe algo que de veras si uno no se pone a pensar no lo descubre dice y hoy la tecnología y hoy la ciencia nos demuestra que a través de uno de nuestros cabellos se puede saber quién somos si ese fue eso es algo impresionante fue una maestra de catecismo allá estaba yo muy pequeño hace ya varias décadas y me acuerdo yo siempre fui muy inquieto y levantaba la mano y la interrumpía y y y me decía no me inquietes a los muchachos porque le decía yo oye cómo está eso de que Dios nos tiene contado cada cabello y en una peluquería que se mezclan y luego también decía que Dios nos podía ver en donde estuviéramos sí que nos podía oír y todo y yo siempre la 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 tendencia así de niño de no lo hacía para causarle un daño porque tenía fe en lo que me estaba diciendo pues trataba de buscar una explicación y una vez me dijo era una maestra empírica que había estudiado hasta cuarto año y nos daba clases de catecismo lo hacía gratuitamente y ya sabe lo que hay detrás de la muerte y una vez me dijo hoy no lo entiendes pero lo vas a entender y una vez que estaba yo en el servicio diplomático estaba en en Canadá y se me ocurrió ir a buscar un libro a buscar varios libros pero me llamó mucho la atención uno sobre el ADN de Watson y Crick y al abrirlo ahí vi cada cabello lleva nuestro nombre y vi la imagen de esa enfermera empírica entonces dice oye hay una explicación científica no deja uno de dudar pero encuentras el elemento científico para que Dios te pueda contar cada cabello porque cada cabello con el ADN lleva tu nombre tiene nuestro nombre y ahorita estoy leyendo un libro interesantísimo que se relaciona con el sistema binario que es sobre el ADN sobre el mapeo del genoma humano es de Francis Collins que es el es el director la cabeza de de este programa de este proyecto del genoma humano que lo están haciendo y consiste como en el sistema binario que es nada más ceros y unos el sitio de on y off son cuatro cuatro letras es la T la A la C y la G y entonces son nada más esas cuatro letras por eso el libro de de Collins es un es un cerebro es una inteligencia privilegiada yo lo comencé a leer y leí como 40 páginas pero con una profundidad te dice cosas complicadísimas con una sencillez de dos más dos son cuatro y la humildad con que lo hace y entonces me me llamó la atención esa comparación que podemos hacer entre entre los ceros y los unos y estas cuatro letras entonces dices ¿cómo puede ser accidental? esto es una cosa milagrosa desde el segundo punto de vista el segundo concepto del diccionario de la Real Academia porque es el que el que un el que una célula acaban de de identificar a un niño que mataron hace poco y fue el ADN con la que supieron que era él en otros tiempos antes de de que Watson y Crick de de estructuraran hicieran también la figura esa que ahora es prototipo de el símbolo del del ADN la gente se perdía y la otra cosa es que ves tú la maravilla de Dios que que todos los seres humanos que han pasado sobre la tierra no ha habido dos que tengan idénticas las huellas digitales es maravilloso siento tan sencillo aparentemente entonces eso ahí dices aquí hay algo y entonces a mí me me llamó mucho la atención algo que me sucedió en España platicando con un ateo y luego otras cuestiones que surgieron y le comencé a platicar a mi esposa de algunas cosas y que lo voy a convertir en un libro porque no sabemos como hace poco te vi te escuché grabar un promo sobre sobre la muerte y decías o dijiste que que todos vamos para allá nadie se escapa ni por error entonces entonces dices ahí esto no puede terminar así y hacíamos una relación de de Barbara Walter que es uno de los mejores programas que he visto en la cadena de ABC sobre dice existe el cielo donde está es interesantísimo porque dice que son 18 millones de norteamericanos que han tenido experiencias de la vida después de la muerte y de cuestiones que son milagrosas porque rebasan ya la la capacidad física es cierto ahorita si hay tiempo te iba como un bono porque en la feria del libro también presentamos tres o cuatro cosas que me sucedieron y una me sucedió hace como una hora regresando a la pausa lo comentamos fíjese yo quiero que el doctor nos comparta su historia de amor porque su historia de amor está relacionada con un milagro cuando usted tenga la oportunidad de leerlo en este en este libro de siete milagros se va a quedar asombrada y de verdad es una historia que vale la pena contar recuerde que tenemos parte de la obra del doctor Lorenzo de Anda para ustedes esta noche como un obsequio tenemos tres ejemplares de siete milagros tenemos un ejemplar de lenguaje inteligente y además CDs de para escuchar en los momentos difíciles y 70 máximas políticas como participa usted para llevárselos a casa regístrese en el 2020-8865-01-800-226-2565 regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta muchísimas gracias por estar con nosotros les recuerdo nuestras líneas telefónicas 2020-8865-01-800-226-2565 yo le comentaba antes de que nos fuéramos a la pausa de la historia de amor del doctor Lorenzo de Anda ¿podría contarnos de ese día en la que llegó usted a un templo a solicitar algo a través de la oración? Bueno pues para mí es algo muy trascendente ¿no? ya yo creo que el momento más trascendental en la vida del hombre y la mujer es cuando encuentras al compañero o la compañera de la vida y acabo de regresar de España y ya estaba trabajando en un periódico y ya tenía ingresos y era el día último del año entonces me acuerdo que fui a una iglesia que está en 5 de mayo la iglesia de San José y después de dar gracias por el año le dije a Dios mándame una compañera ya la puedo mantener y ahí le puse que sea así así y así o sea le puso características no dijo cualquier compañera pidiendo le hice a lo mejor era muy exigente pero me lo concedió ¿qué pedía doctor? pues que fuera buena que fuera inteligente que que formáramos un hogar que 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 me complementara mi carácter es y ella es el complemento incluso es como mi conciencia también en muchas cosas este con una objetividad esto es así y contacto y todo 40 años entonces yo fui ahí a la a esa iglesia al S de San José que está por 15 de mayo y le pedí muy intensamente porque había conocido una española y afortunadamente no siguió el proceso de noviazgo porque se le había movido el tapete pero no estaba muy seguro porque accidentalmente me di cuenta cuando habría sido la por su departamento porque estaba abierta y estaba peleándose con su mamá y le levantó la mano a la mamá y le dije yo Marcela no le pegues a tu mamá y me dijo tú no te metas mexicano y luego se arrepintió y lo fue a buscar y todo pero ya me había dado cuenta afortunadamente que cuenta Rocío Durcal entonces al salir de ahí del San José fui allá a los departamentos de Rayón que era donde viviera del doctor Somonte y escuché a un amigo Benjamino que estaba declamando el brindis del bohemio y la curiosidad periodística y me llevó a tocarle y a preguntarle por qué estás declamando el brindis del bohemio y dijo no es que lo voy a declamar en la casa de mi novia y dijo oye a propósito por qué no nos das nos llevas porque es el carro de otro amigo y dije si yo lo llevo porque estaba invitado a una cena de unos compañeros de unos directores del periódico y dije si lo llevo y me voy entonces lo llevé y al llegar a esa casa me dio una sed muy intensa entonces dije no me voy a tomar un refresco y luego me voy entonces al sentarme así estaba yo sentado estaba en la la galería de la casa y la vi yo sentí un impacto ahí y si me di cuenta que es cierto ese estereotipo amor a primera vista amor a primera vista el flechazo de cupido pero andaba bailando con con otro con un muchacho entonces dijo me voy a tomar el refresco y me voy y lo sopló un viento muy gélido ahí era el 31 todavía no había los cambios climatológicos que estamos viendo hoy con calor el 31 de diciembre y y la señora de la casa la tía de mi esposa Rosita dijo los que quieran pasarse a la sala si tienen frío entonces yo me fui y me senté y luego entró ella con el muchacho con el que andaba bailando y se me quedó bien dijo oye tú eres Lorenzo de Anda tú escribiste este editorial y yo no estoy de acuerdo el muchacho el muchacho a reclamar a reclamar pero muy agresivo y con conocimiento tenía es una persona preparada todavía vive y entonces el yo me defendía con los argumentos y luego y él volteaba así como para decir mira yo sé de lo que estoy hablando de con quien estás bailando le decía entonces este dijo ella no él tiene la razón me dio la razón y comenzamos a platicar y a platicar así y él se fue y le dije ya se fue tu novio hijo no me lo presentaron mis primas en la mañana entonces comenzamos a platicar y cada pieza se fue colocando así en mi vida no sé todo coincidían fueron a los tres días ya éramos novios y entonces pues fue una cosa pasaron 15 años íbamos a la carretera a México y le dije le agradezco a Dios el haberte conocido fíjate yo iba fue una casualidad porque yo iba a otra fiesta y y entonces por una curiosidad ahí del brindis del bohemio me fue que llegué fue que que te conocí y ya no me fui de ahí y y le pedí así como tú mira y así eres le doy gracias porque me lo concedió le dije pero fui a una iglesia y le dijo a qué iglesia fuiste y le dije a la de San José y comenzó a llorar y entonces yo pues es muy emocionante y todo entonces ella me platicó que el mismo día probablemente hasta nos cruzamos ella pidió con varias que no tomara y varias que no fumara y otras cosas y ni fumaba y ni tomaba y tenía la categoría que había pedido entonces ahora cuando cumplimos 40 años de casados el año pasado fue muy bonito porque fuimos mi esposa yo y mis hijos y mis nietos así mira éramos dos éramos uno separados y entonces ahí te das cuenta de que aunque mi suegra nos dijo es que boda y mortaje del cielo del cielo baja entonces es algo que conviene contarlo pensaba y se los he contado a mis nietos pero a una muchacha que se lo platiqué también me dijo ¿dónde queda la iglesia? y está yendo ¿en dónde está la iglesia? doctor en 15 de 15 de mayo 15 de mayo para que muchachas y muchachos tomen nota me está indicando mi productor que tenemos una llamada muy buenas noches buenas noches ¿con quién tengo el gusto? Genoa de Onofre para servirle ¿cómo está usted? muy bien adiós gracias tengo entendido que hay por ahí una historia que quiere compartirnos esta noche en el programa bueno son una infinidad de historias pero no acabaríamos ¿verdad? yo me refiero primeramente a la historia que tuvimos en el encuentro del doctor Lorenzo y yo estaba yo en una librería buscando un libro pues yo me dirijo a la encargada y le pregunto por la editorial o escucho a mi lado a una persona que no es la encargada que me dice yo lo tengo mi mayor sorpresa fue verdad volteo lo primero que veo es en su solapa una imagen de la divina misericordia que yo igual los dos traíamos el mismo la misma imagen ¿verdad? los dos los dos sí y son diosidencia le dije yo porque no es una casualidad fue una cosa de signo de Dios que estuviéramos ahí en ese momento en ese mismito momento en que yo estoy preguntando por una cosa y él está ahí también junto al lado mío y me contesta ¿verdad? entonces nos ponemos a platicar y yo le digo que las diosidencias a toda la gente se nos presentan en nuestras vidas es nuestro diario caminar ¿verdad? y que tenemos que estar muy atentos para verlo entonces usted está convencida de que los milagros se dan todos los días todos los días mayor milagro que estamos usted y yo hablando eso es cierto porque el primer milagro que sucede en nuestra vida al despertar es que despertamos es la vida exactamente y usted vio el cielo en días pasados como estaba el firmamento negro, negro, negro y luego una luz hermosa y luego se apartaba esa negrura y se transformaba en gris y luego ya menos gris y luego por acá el sol radiante esa es nuestra vida es un constante caminar cuando estamos en una crisis cuando Dios parte esa crisis la parte de nuestra vida y nos sale el sol por eso dicen que detrás después de una tormenta viene la paz ¿verdad? fíjese se me antoja una pregunta doctor hablando con la señora Genoveva en cuanto a los milagros le ocurren solo a las personas que tienen fe o hay milagros para todos incluso para los no creyentes para los ateos es para todos es definitivo está demostrado científicamente pero yo quería agregar algo de lo que decía la señora Genoveva que ella no sabía cuando nos encontramos porque una hora hora y media antes me habían regalado esta yo les traigo es un pin de la divina misericordia de un broche y decía yo me lo pondré o no me lo pondré ¿qué dirán? no van a creer que estoy pensando como es un amuleto o fanatismo o alguna cosa así fuera de un fundamento realista me puse a dudar y dije no y me lo puse entonces es lo que sucedió entonces estaba yo fui a comer ahí y al bajar fui a esa librería y estaba platicando con el cargador y oí una voz que dijo preguntando por el teléfono de una editorial y dije yo lo tengo y se acercó y ella traía uno igual fíjate la ley de probabilidades de que suceda eso y se quedó viendo mire trae uno igual frente a frente entonces con el precedente de que yo me estaba en cierta forma no avergonzando pero estaba pensando en qué dirán los demás esa fue una reafirmación y aquí la traigo y luego le comenté a ella le dije es que no sabe los milagros que me ha hecho incluso con el editor con Porrúa con don José ahí viene el milagro de tercera dimensión con José Antonio Pérez Porrúa que es una amistad con ellos increíble y va uno viendo de que hay señales entonces ahorita no sé si es porque el Genoveva estuvo en la feria de libro y no sé si le comenté pero ahorita nos está oyendo lo que me pasó también con mi papá mi papá se llamaba Martín de Anda entonces un hermano mío que está enfermo dijo hay que arreglar unas cosas de papá entonces pedí el acta de nacimiento en San Juan de los Lagos y de ahí es mi padre y entonces hice amistad con el oficial de registro civil y salió a relucir que Porrúa iba a publicar un libro de siete milagros y ahí mencionó a San Juan de los Lagos y él me dijo dijo oiga voy a hablar con el alcalde ¿por qué no lo presentamos aquí? dijo bueno ustedes me avisan y de repente me hablaron y fui a San Juan de los Lagos y fue en el palacio municipal ahí me habían organizado y a mi izquierda estaba una señora que la presentaron como regidora y entonces ya al terminar comencé a firmar los libros y se me acercó ella y me dijo no se vaya a equivocar con mi apellido se equivocan mucho dije bueno ¿cuál es su primer nombre? Gloria y el primer apellido dijo no se vaya a equivocar no vaya a poner Martínez es Martín y el segundo apellido es de Anda el nombre de mi padre no yo me puse papá nació ahí cerca del palacio municipal como don Pedro de Alba el primer rector de la universidad y coincidentemente hace como hora y media estaba yo en la capilla de la vida de la misericordia de San Agustín y ahí saludé a a a Ricardo Martín apellido Bringas y estuvimos comentando también le dije dijo es apellido le dije y le platiqué lo que me había pasado con mi papá porque él también tiene el mismo apellido de esta señora entonces son coincidencias como dice Genoveva de coincidencias y bueno viendo las señales como dice Fernández de Carvajal la historia de cada hombre está llena de señales de Dios entonces y con esas señales yo quiero agradecerle a la señora Genoveva Don Ofre el que nos haya permitido escucharla esta noche muchísimas gracias no más agradecida y estoy yo con ustedes y con Dios porque me concede esta oportunidad muy amable gracias hasta luego buenas noches seguimos hablando de señales dice la vida de todos los seres humanos están marcadas por señales regresando a la pausa profundizamos nuestras líneas telefónicas están a sus órdenes 2020-8865-01800-226-2565 hoy mismo yo fui testigo de una hermosa señal a través de mis compañeros de oficina a quienes quiero agradecerles muchísimo los detalles maravillosos que tuvieron para con una servidora hoy la figura de una mariposa forma parte de muchísimas cosas que todavía quiero ser y hacer gracias a todos ellos un abrazo un beso un beso está usted viendo por TV en Nuevo León ya estamos de nuevo con ustedes muchísimas gracias por hacernos compañía sin duda es un tema muy especial y que tiene mucho que dejarnos como seres humanos dice Emilio Batarsi desearle muchas felicidades al doctor Lorenzo de Anda me da mucho gusto verlo ahí y me interesa muchísimo su libro llegan los saludos gracias Alina Zoraida García también por participar sabe que me encantaría que si usted ha vivido un milagro y lo quiere compartir lo haga incluso si no quiere comentarnos su nombre lo importante es la retroalimentación le decía yo al doctor que uno de los capítulos que me interesó muchísimo de su libro es uno que lleva por título el bien que parece mal esos momentos en los que nos sucede algo que tachamos como mala suerte como que terrible que nos pasó y que de pronto se convierte en lo mejor que pudo haber sucedido si porque desgraciadamente las personas piensan en que en que es lo que quieren pero lo más importante es saber si te conviene me acuerdo un amigo amigo que se sacó la lotería llegó hasta derechos humanos una cosa muy muy triste incluso en un libro que escribí que se llama pasados de futuros literariamente me regreso así cuando estamos festejando que se sacó el premio le digo rompe los billetes porque van a va a ser tu destrucción pero ya no se puede cambiar lo pasado ya quedó ya está ahí sin embargo hay que tener mucho cuidado y hacer un examen de conciencia o cada noche o yo luego a veces también pensando en 10 o 15 años atrás y vas viendo como es los obstáculos que se te van presentando tienen una razón de ser y luego ya la vas entendiendo ahora el por ejemplo con unas cosas que me pasaron con Eugenio Azcárraga con Lázaro Salazar con Bustani con con muchas personas entonces ya vas entendiendo por qué a qué se debió y cómo se van moviendo las piezas cómo se mueve todo el universo cómo Dios dando la volatilidad y no llegando a la exageración de tratar de ver esto fue un milagro ¿no? hay que pasarlo por la lupa de la inteligencia y de la ciencia por eso le recomendamos ese libro que es un muy buen libro el de el lenguaje de Dios del ADN de Francis Collins es uno de los mejores libros que he visto que he leído todavía no lo termino el lenguaje de Dios el lenguaje de Dios o sea es el lenguaje del ADN pero ahí dice él que no se puede es imposible ser ateo porque se puede ser por la voluntad decir que se es ateo pero las condiciones que rebasan la posibilidad de que se justifique que no exista Dios todo en el aspecto moral esa voz de la conciencia que dice estás robando estás haciendo esto aunque ahora también una cosa muy interesante les interesa a los a los televidentes es en relación con lo que decía la enfermera ella decía que Dios nos podía ver y nos podía escuchar y ahora cuando estoy yo en la procuraduría y estuve en Canadá en realidad ya no hay secretos te pueden escuchar en cualquier parte pueden ver lo que estás haciendo un secreto que conocen dos personas tenemos menos privacidad ahorita sabemos con quien hablaste que hablaste que dijiste y también con el GPS ponen un aparatito ahí o lo compras y te puede decir cuánto te falta para llegar a tal lugar ya está el de Monterrey también es una tecnología que está dentro de la teología que está dentro del aprendizaje de esta maestra de catecismo que nos decía que Dios sabía por donde andábamos que Dios nos escuchaba todo y también el pensamiento que ahora ya con con los sistemas de las de las de la observación en aparatos que te ponen con aparatos que te ponen sobre la cabeza ya pueden detectar algunas de las de los pensamientos que tengas eso no se ha desarrollado todavía yo le decía al doctor que preparándome para esta entrevista leí a los detractores a aquellos que consideran que los milagros no existen que solamente es la persona la que decide o no definirlos de tal manera y decían si un milagro es aquello que está fuera de los parámetros normales es decir lo que naturalmente ocurre dice pues entonces en realidad no puede haber milagros porque todo puede cambiar en cualquier instante el clima cambia las circunstancias cambian si bueno por eso son los tres conceptos y uno que que presentó muy bien aquí este de la morfología este Alberto de la Garza eh o sea hay varios conceptos de milagros pero también el que el que cambie la naturaleza que 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 fenómenos físicos que estén presentes y que y que se cambie incluso el el sol que de repente está el sol así el movimiento derrotado en la tierra o por cierto eh eh ahí hay milagros que 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 fueron testimonios que fueron cubiertos por la prensa eh por ejemplo el milagro de Fátima está en el internet ahí precisamente se ve el fenómeno físico del del sol que se viene y se ve las fotografías de las personas así el 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 mensaje el lenguaje facial donde están así asombrados viendo que el sol se les viene encima luego lo del agua eh la también los relatos que hacen los periodistas ateos incluso uno dice yo soy ateo pero yo lo vi por eso te decía yo que que los ateos no están exentos o no es que algunos dicen yo soy ateo gracias a Dios si pero nunca los vas a nunca los vas a convencer a los ateos me acuerdo yo cometí un error hace muchos años al discutir con un ateo y quería ganarle y me decía yo antes que nada le dije antes que nada nada antes que algo luego me decía es que ahorita en este momento que estamos así completamente parados le dije no vamos a 29.8 kilómetros por segundo ahorita estamos en movimiento vamos a más de 100 mil kilómetros y luego decía decía de no es que en una línea recta le dije no ponle una lupa y vas a ver cómo está y le dije la mesa y todo donde íbamos ahí le dije estás equivocado todo es relativo y yo pensé que lo había convencido le platiqué de algunas experiencias y no lo convencí porque es es la emoción está mal dicho inteligencia emocional como incluso Coleman el autor de inteligencia se nos lo dice no es que que haya inteligencia emocional sino que la emoción entorpece la inteligencia y además pues no 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 quieren creer eso no entiendes razones pero hay que tener mucha caridad para hablar no sabe uno lo que llevan su moral somos soberbios los seres humanos si ese es el problema más importante el ego como dice del carnegie es el elemento más importante en los hombres en todos hasta en el terrorismo es la satisfacción del sentido de la propia importancia entonces es de lo que tenemos que cuidarnos más del ego me acuerdo de un un delincuente que que decía él este había aparecido en el periódico fue en Estados Unidos un Dillinger y otro de los de los terroristas que es una mala interpretación es como en el caso de los abogados que interpretan mal el Corán que es que significa paz lo interpretan con otro propósito con pleno respeto a la libertad que cada persona tiene pero en gran parte es por la satisfacción si mañana voy a aparecer en el periódico como el que mató a Luis Donaldo Colosio lo que le dijo a la novia yo nunca lo he comprobado pero lo leí porque le escribió otro dijo mañana voy a ser famoso entonces fíjate pierden su libertad pierden van al infierno pierden la paz por la satisfacción del sentido de la propia importancia por eso ese libro de El Carnegie que dice que el elemento de los más importantes en para por los que actúa el hombre son el ego o sea el sentido de la propia importancia el bienestar de la familia la religión o Dios la salud el bienestar de la familia y el dinero todos en Rusia en Alemania todos son los mismos elementos y a veces se modifican como lo veía yo cuando estuve corresponsal en Europa me acuerdo en Rusia cuando veía una larga hilera así de personas en el mausoleo de Lenin se cuenta que iban al santo sepulcro y en China con el libro rojo parecían las peregrinaciones porque tenemos necesidad de Dios incluso hay estudios muy interesantes en la universidad de Harvard y en la universidad de Oxford hay ateos ahí pero como un libro de Elliot y de varios de varios de Scott también pero muy profundos donde ves que esta gente Dios la dotó de un coeficiente de inteligencia muy elevado y ven y ven las hojas donde muchos ven los bosques y a veces van hasta las moléculas es cierto nos dice Delia Yáñez en esta vida nada es casualidad todo es causalidad lo dice la metafísica y otras ciencias si en cierta forma y también en la conducta de los hombres también en la observación histórica de las conductas yo lo he visto en la política con la vara que midas serás mi bebé está en 70 máximo ahí me han tocado unas vivencias pero que te hacen que te siente caigas como un amigo que todavía vive ya murió la persona la que le hizo pero le sucedió lo mismo los mismos elementos entonces eso es definitivo aquí la lección es usted no busque la venganza nuestros actos traen sus propias consecuencias tengo que ir a una pausa me la está indicando pero antes quiero platicarle de lo que un hombre va a compartir con todos nosotros me refiero al señor Gilberto Ramírez nos habla de una vivencia personal nos comparte el cementerio y nos habla un poco de los milagros desde su muy particular punto de vista un 10 de mayo que fuimos sepultados en la misma tumba en Candela en el panteón de Candela salimos un 10 de mayo de aquí como a las como a las 2 de la tarde más o menos una y media de las 2 de la tarde tardamos hora y media en llegar y en la casa de Zenú ¿está usted bien? ¿por bollón? y el mensaje que transmites pasivamente el tiempo nos está ganando sobre todo teniendo un invitado como el que tenemos esta noche el doctor Lorenzo de Anda y de Anda y con un tema que de veras llega al corazón sobre todo en momentos difíciles doctor porque es muy fácil hablar bonito cuando todo se nos está dando como lo esperamos pero ¿qué pasa en aquellos seres humanos por ejemplo que están pasando por una enfermedad de esas desgastantes como el cáncer? fíjate en este momento ¿cuántas personas tienen cáncer? es una enfermedad terminal a mí me conmueve mucho y me llega al corazón cuando veo a las mujeres con la cabeza cubierta la radiación y el mensaje que transmiten algunas ya murieron de las que he visto así pero vas viendo en varios casos que lo seguí de de cómo cambiaron muchas cambiaron su vida y muchas personas también yo lo veo con un familiar cercano con una enfermedad si parece que fue un rayo y lo hizo despertar y dejó a un lado algunos aspectos negativos otras personas cuando lo tienen todo se llenan de frivolidad y de cosas materiales y vas viendo cuando te sacas la lotería psicológicamente el efecto positivo que tiene que estás muy alegre es como de un mes y 15 días y lo ya te acostumbras también con el poder político y en todo cuando cuando logras algo ya no lo alcanzas no es como la imaginación te lo prometía entonces ya se convierte en frustración por eso en los viajes cuando salen a los tres días se comienzan a pelear porque esperaban más entonces hay que esperar menos y también ver que mientras estemos en la tierra nunca vamos a quedar satisfechos y vamos a pasar por problemas y por cruces pero hay que luchar sí y decíamos durante la pausa doctor que incluso esto que comenta de que a veces pensamos que el dinero lo es todo o sea que el día que tengamos satisfechas todas nuestras necesidades ese día vamos a ser felices fíjate una señora que ya murió y me comentó una vez dijo los momentos más terribles de mi matrimonio fueron cuando tuvimos mucho éxito y económico y de otra naturaleza entonces que no se puede generalizar porque hay personas y además Dios sabe que te da y que no te da a veces y además como dice ese pensamiento español lo quieres paga por ello y vamos viendo como se va equilibrando unos tienen economía buena economía otros tienen sabiduría otros tienen salud es un equilibrio no se puede decir alguien que lo tenga todo es cierto doctor me indica que ya tenemos que hacer la rifa ¿cuántos CDs tenemos? son dos cuatro seis los ganadores de los CDs con el material del doctor Lorenzo de Anda María Aurora González de García Carmen Saray Berastegui Silvia Gabriela la señora Carmen Escobedo que felicita al doctor por todos sus comentarios llevamos tres cuatro y la profesora María Teresa Lucio González que además dice que el doctor tiene razón cuando dice que las cosas pasan por algo gracias 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 por los comentarios también son ¿cuántos? dijimos dos tres cuatro cinco y sacamos uno más creo que por acá hay más de CDs que nos pusieron que querían CDs vamos a ver vamos a sacar uno es para María Magdalena Torres otro de los CDs ya tenemos los seis para el libro el lenguaje inteligente el ganador es Araceli Alaniz oiga y dónde están los caballeros muchas damas verdad se me hace que los caballeros no crean en milagros y tenemos además los tres ejemplares del libro de los siete milagros doctor eso sáquelos vamos a ver quiénes son las personas son tres dos uno más aquí los tenemos los ganadores del libro de los siete milagros son Joel Espiricueta Posada Marta Alicia Martínez y Gerardo Sagaún García pueden pasar a recogerlos el próximo lunes con una identificación con fotografía doctor algún comentario para cerrar este pues me he dado cuenta del rating que tiene tu programa la otra vez desde la mañana y en la noche ya tenía llamada o sea que te felicito gracias porque eres una excelente comunicadora y además pues busca temas de valores que como hacen falta doctor como siempre ha sido un placer tenerlo aquí Dios lo bendiga pastel pastel Dios Dios santo gracias son adelantadas son adelantadas el cumpleaños es mañana gracias esta china preciosa que ven ustedes aquí es la que nos hace favor de contestar cada una de sus llamadas telefónicas y me encanta que por fin haya pasado para acá que la gente lo conozca pues nos vamos a quedar a partirlo si usted gusta con toda confianza muchísimas gracias por el detalle por el pastel doctor que mejor regalo para mi que el que usted estuviera esta noche con nosotros gracias gracias muchachos nos despedimos buenas noches pase un excelente fin de semana gracias